¿Qué es lo que tú has firmado? Sí, que yo he firmado Que tú le has hecho el trabajo para que lo firmen Exactamente, todavía no me han quedado mal, ninguno Y aquí cualquier gente que quiera preparar un muchacho para que lo firmen Puede venir aquí a mi centro Aquí le doy la garantía de que tienen que firmarlo obligatoriamente Pero después que firme, no se puede olvidar de mí ¿Sabe? Tienen que cumplir con el misterio Gracias a la misericordia ¿Cuántos peloteros te han ayudado para que lo firmen? Bueno ¿Por qué estoy aquí, mi gente? Porque quiero llegar a lo último de esto Quiero llegar, quiero entrar más profundo en esto A ver, ¿qué es lo que es con la hechicería? ¿Qué es lo que es? Entonces, estoy haciendo una saga de esto No la quiere poner difícil, Gante Como quiera va a salir Si Dios quiere, como quiera va a salir ¿Cómo usted se llama, mío? El brujo Lecifer Junior ¿Pero cómo lo consiguió? ¿Comprar o a otra gente? No, 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 esto es yo heredado por vía de mi papá Trabajaba misterio, entonces Los misterios de él, cuando él murió me los dejó todo a mí Desde pequeño yo aprendiendo a trabajar con él Me mandaba aquí, me mandaba allí, me mandaba allá Entonces, todo lo que él hacía, yo lo iba aprendiendo Y poniéndole en la cabeza cómo él la hacía Para un día de mañana, cuando yo quiera trabajar Para trabajar así mismo Entonces, todo lo que él sabe Usted sabe, mientras más viejo usted es, más usted aprende En la brujería Porque la brujería es como un vino Mientras más viejo, más bueno se pone Wow Entonces, no fue comprado el misterio tuyo Fue de tu papá heredado Exactamente, así mismo Mijo, me dice que tú no cobras consultas Que cómo es la vaina Porque todo el mundo se está mandando pan de ti Como si fuera Qué curioso, ¿cómo así? Que tú no cobras qué Sí, sí, no, porque ellos hay un viaje brujo por ahí Que cobran la consulta y cobran el dinero de los materiales Entonces, el cliente paga su cuarto por los materiales Y ellos tiran el trabajo Si se dio, se dio Y si no se dio, no se dio No Yo aquí, cuando un cliente viene aquí Yo aseguro el trabajo del cliente para que salga Aquí yo no cobro materiales Solamente el cliente viene con la consulta Yo le hago el trabajo Yo me pongo los trabajos Yo lo hago Le digo, mira Si tú no me pagas, ya son responsabilidad suyas Lo que te pasa, yo no soy responsable Si yo vengo aquí ¿Cuánto tú cobras, mío? Bueno, eso ya, eso Cuando el cliente tira ya Eso es por atrás, ¿me entiendes? Cuando el cliente tira, yo doy el precio Ok Pero si yo vengo aquí Y tú me haces un trabajo Y yo no te pago ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué pasa? No, porque cuando usted hace un trabajo Y usted sabe lo que usted hace Si usted viene aquí ande a mí Y usted no me paga el trabajo Ya es una responsabilidad suya Lo que le pase a usted Ya yo no soy responsable de eso Porque antes de yo comenzar a trabajar con un cliente Yo primero lo pongo claro Le siento Digo, mira Esto se va hacia así Se va hacia así Se va hacia así Digo Entra Sí, no entra Si no quiere entrar O no quiere entrar No importa Lo importante es que yo Antes de comenzar a trabajar con el cliente Yo lo pongo claro Antes de comenzar a trabajar con él ¿Y qué tipo de trabajo tú haces? Aquí hacemos todo tipo de trabajo Aquí en Hechicería Hacemos todo tipo de trabajo Amarre De pareja de amor Enfermedades Viajes Aquí hay Han venido gente también De peloteros Que hay un par de peloteros también Que yo he firmado Que han salido buenos Han salido buenos ellos Tú me estás diciendo Que en Grande Liga Hay un par de peloteros Que tú has firmado Sí, que yo he firmado Que tú le has hecho el trabajo Para que lo firmen Exactamente Todavía no me han quedado mal Ninguno Y aquí cualquier gente Que quiera preparar un muchacho Para que lo firmen Puede venir aquí a mi centro Aquí le doy la garantía De que tienen que firmarlo Obligatoriamente Pero después que firme No se puede olvidar de mí ¿Sabes? Tienen que cumplir con el misterio Gracias a la misericordia ¿Cuántos peloteros te han ayudado Para que lo firmen? Bueno Ellos hay par No te puede dar números Pero hay par de peloteros Que yo le he ayudado O sea, a llegar Exactamente Cuando ellos llegan ¿Qué muñas efectivas te dan ellos? Ahí sí no le puede decir Porque si les digo fácilmente Yo en esta entrevista Entonces Ellos se van a dar cuenta De que yo estoy hablando Lo de ellos Entonces Usted sabe cosas Si no se puede hablar ¿Sabes? Lo que uno hace O se queda entre usted Y el misterio ¿Sabes? No puede salir de aquí ¿Cómo así? Tú me explicaste una cosa Que tú no cobras consulta Por eso es que la gente Está mandándose pan de ti Exactamente Aquí Aquí ellos saben De que yo ver lo de ellos Aquí Dependiendo del trabajo Que yo haga Que hagan aquí Yo les doy tres días De garantía Para que puedan ver lo suyo Tú me quieres decir Tú me quieres decir Que si yo vengo Y hago un trabajo Tú me das tres días Para que yo lo vea Exactamente Tres días Dependiendo del trabajo El trabajo me incómodo Que tú has hecho El trabajo me incómodo Sí Que tú dices Coño Es un bobo Entrarle a eso Bueno En verdad En verdad A mí no me gusta Y no me gusta No me gusta Es hacer un amarre De dos De dos Hombre con hombre Eso no me gusta Eso Aguante Aguante Vamos a ver Porque Que no te gusta No me gusta Hacer trabajo De hombre con hombre No me gusta Ese no me gusta ¿Y por qué no te gusta? No porque Que dos hombres Y dos hombres Eso no debería estar así Ahora un hombre Y una mujer No importa Te están pagando Sí Y por eso es que yo lo hago Pero imagínate Usted me preguntó El trabajo me incómodo Entonces Ah ok ¿Sabes? Esa ahí no me gusta Porque hombre con hombre Eso no pega Ahora un hombre Y una mujer ahí sí ¿Sabes? Un duelo mío Y hay muchas personas Que vienen aquí A buscar amarre Hay muchas personas Muchas personas Vienen a buscar amarre Ahora eso sí A eso de amarre Yo le doy su garantía Tres días A los tres días Tienen que llamarme Que ya está con esa persona En su casa Una persona Que tiene una pensión Que tiene una pensión No Tres días Tres días Para que de una vez A pensión La mujer vuelte el tiempo Y se la deje ahí mismo Exactamente Tres días A los tres días Tienen que llamarme Ya maestro Está resuelto Digo ok Pues está bien Entonces Ven a cumplir aquí Con el misterio O ya ustedes saben Dale para acá Camarógrafo Él me dice Todo el mundo Todo el mundo Tiene su creencia Hay mucha gente También Hay mucha gente También Que no han creído En esto Y yo A eso Que crean en esto Porque esto Es una realidad Sí Hagan eco De lo que tú haces Y te prueben Porque según Lo que tú me dijiste Tú no cobras consulta Tú sabes Que va a venir mucha gente Atrás de que Tú no cobras consulta Exactamente Los materiales Los materiales La consulta Sí Los materiales Ponte claro Que tú sabes Aquí nada más Tienen que tener Aquí nada más Tienen que tener La consulta Los materiales Yo me encargo de eso Después que el cliente Vea su resultado Entonces ahí paga su trabajo ¿Cuánto va la consulta? No la consulta Yo lo digo Vuelvo y te repito Eso se maneja por atrás No puede ser eso en cámara ¿Sabes? Ok ok O da tu número de teléfono Ahí para que ellos Se puedan comunicar contigo El que quiera Ok ok Bueno A las primeras Cinco personas Que tiren Tienen consulta gratis Las primeras Cinco personas Que tiren Mi nombre es 829 315 9554 Vuelvo y repito 829 315 9554 Cinco consultas gratis A las primeras Cinco personas Que tiren Ya ustedes saben Suscríbanse a Corocalle Denle me gusta Comenten este video Y disfruten esto ¿Cuántos ¿Cuántos Que tú le vas a dar? Cinco consultas gratis Las primeras Cinco personas Que tiren Mi gente Ya ustedes saben La gente que confirma esto Cinco consultas gratis Digan que vienen De parte de De parte De Corocalle De Corocalle No hay cuica Cinco consultas gratis Tienen que decir Que de Corocalle Porque ahí ya hay Muchas personas Que me tiran Y no sé De dónde Que me tiran ¿Sabe? Ya ustedes saben Que este tigre Me tiene aquí Que la luz Se apaga Cada cinco segundos ¿Y qué es lo que pasa Que esta luz? Demasiado misterio Demasiado poder Son 72 divisiones Que estamos manejando aquí 72 divisiones Ya ustedes saben Suscríbanse a Corocalle Denle me gusta Y comenten este video Corocalle